En México, el canciller Marcelo Ebrard concluyó este lunes por la mañana una reunión con la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos Kirstjen Nielsen, en la que habrían abordado temas relativos a los flujos de migración provenientes de Centroamérica. El funcionario mexicano regresó a la Embajada de México en Estados Unidos luego de su reunión con Nielsen a las 10 y 30 de la mañana horas de la Ciudad de México, acompañado por Javier López Casarín, quien durante la etapa de transición fungió como asesor. Luego de una cena de trabajo sostenida este domingo por la tarde con el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, Ebrard tenía programada la reunión con Nielsen, evento tras el cual se prevé regrese a territorio mexicano la tarde de este mismo lunes. Saliendo de la Embajada de México en Washington. Muy productiva conversación con el equipo que diariamente sirve a nuestro país en la capital de los Estados Unidos de América. ¡Gatitud y reconocimiento para ellos! En tanto, Ebrard calificó la reunión con Pompeo como una reunión inicial del nuevo país. En esta nota, México-Estados Unidos-Marcelo Ebrard.